De otro lado, al tiempo en que son velados los restos de un hombre que fue baleado cuando intentó frustrar un asalto a su hijo en una plaza de Arroyo Hondo II del Distrito Nacional, sus familiares exigen a las autoridades apresar a los atacantes. Al cual a mí me atracaron. Mi papá se mete con los atracadores y le dan dos disparos. Y en este momento están en investigación para dar con los atracadores. Sería bueno que esas personas que cometieron esos errores paguen por su hecho y que la justicia los encierre para que no hagan más daños. La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.